El tiempo de Dios Construimos dos hermosas murallas Y por fin, hoy ya son terminadas Ahora vamos a unirlas y enlazar nuestro amor Hoy nuestro gran se transformará Un hermoso fuerte que caminará Una hermosa familia Y así honrará a Dios Y a mi descendencia Y así tener todas mis herencias No seremos una sola fuerza El uno para el otro No seremos una sola carne Y Dios con nosotros Ahora vamos a unirlas y enlazar nuestro amor Hoy nuestro gran se transformará Un hermoso fuerte que caminará Una hermosa familia Y así honrará a Dios Y a mi descendencia Y así tener Todas mis herencias Y seremos una sola fuerza El uno para el otro Y seremos una sola carne Y Dios con nosotros Y a mi descendencia Y a mi descendencia